Yo voy a proporcionar mi amor, un compromiso que ofrecí Déjalo en nuestras manos, en nosotros puedes confiar Con pasión nuestro trabajo vamos a realizar Con eficiencia y calidad, con experiencia y puntualidad Lo haremos Somos Grupo, mi son, profesionales con valor Somos Grupo, mi son, hablamos con la verdad Somos Grupo, mi son, un compromiso de honestidad Somos Grupo, mi son, servimos a los demás Déjalo en nuestras manos, en nosotros puedes confiar Con pasión nuestro trabajo vamos a realizar Con eficiencia y calidad, con experiencia y puntualidad Lo haremos Somos Grupo, mi son, profesionales con valor Somos Grupo, mi son, hablamos con la verdad Somos Grupo, mi son, un compromiso de honestidad Somos Grupo, mi son, servimos a los demás Siempre dispuestos a ayudar Con amabilidad Contigo vamos a triunfar Somos Grupo, mi son, profesionales con valor Somos Grupo, mi son, somos Grupo, mi son, un compromiso de honestidad Somos Grupo, mi son, servimos a los demás 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 Somos Grupo, de profesionales Somos un grupo de profesionales